temporal, los cuales ascendieron a 37 millones de pesos. En este esquema se contribuyó al abatimiento del resalto social de la población afectada por baja demanda de maniobras. De igual manera, se aplica 10 millones de pesos a la conservación de caminos rurales y 3 millones de pesos más a estudios de preinversión para la ejecución en los próximos ejercicios presupuestales de las obras Benjamín Aranda, 22 de Mayo, El Carmen, El Tronque, Durango y Algo de Parral, Mesquital Charcos y Puente San Javier en el tramo Los Herrera-Tamazuna de la carretera Durango-Cuyacán. Con estas acciones, el gobierno federal del presidente Felipe Calderón reitera su compromiso de consolidar a este sexenio como el de la infraestructura y trabajar en la construcción, modernización y conservación de la carretera federal y libre de peaje, porque con más infraestructura carretera construimos un México más fuerte. Gracias.